El Gobierno Nacional pone en marcha el programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera. El Gobierno Nacional, en busca de proteger el ingreso de las familias cafeteras y garantizar la sostenibilidad del sector, estableció un incentivo directo al precio interno del café. Se va a activar cuando el precio de referencia de Federación Nacional de Cafeteros en Bogotá esté por debajo de los 700 mil pesos y tiene un tope de 25 mil pesos por carga de 125 kilos, independiente si el precio desafortunadamente de pronto cae mucho, el tope máximo son 25 mil pesos de incentivo. Se da a causa de la crisis que es conocida por todos desde principios de este año, que el precio del café ha estado disminuyendo paulatinamente y que tenemos ya en los últimos meses unas caídas drásticas en el precio y el productor está trabajando a pérdida. Entonces, debido a eso, el Gobierno Nacional decidió, a través del Ministerio de Agricultura, apoyar a los caficultores y les dio una partida de 100 mil millones de pesos. Entonces, el programa va hasta que se agoten esos recursos. Con este incentivo podrán beneficiarse los productores de café registrados en el Sistema de Información Cafetera al 31 de agosto de 2018, que vendan su grano a los compradores autorizados para realizar operaciones de compra-venta en el marco del programa. El tope máximo es más que todo como por la distribución, buscando que todos los caficultores, tanto pequeños, medianos y grandes, tengan acceso al incentivo, buscando un poco de equidad, como lo dice el programa, de que todos tengan un poco de apoyo porque todos están en la misma situación, porque realmente el incentivo se aspiraría a que fuera mayor, pero también escuchamos en noticias y en fuentes de información donde el Gobierno también dice que está escaso de recursos. Entonces, por eso es ese tope. El municipio de Sonzón cuenta con más de 1.900 familias caficultoras y 2.300 hectáreas de cultivos, distribuidas principalmente en los corregimientos Alto de Sabanas, Los Medios y los Dos Río Verdes.